El rey Juan Carlos, a través de una carta, había anunciado su exilio de España el pasado 3 de agosto, se trató de una decisión histórica que ya había tomado y ejecutado dos días antes. El destierro del rey Juan Carlos volvió a generar una tormenta descomunal sobre España y la Casa Real, un temporal que su hijo Felipe fue capaz de capear con excelsa solidez. Desde que la Casa Real confirmó que el rey Juan Carlos eligió como destino del exilio el país de sus amigos de Emiratos Árabes Unidos, la pregunta no ha dejado de flotar en el ambiente, ¿volverá a España? La respuesta es sí, es el último deseo en vida del rey Juan Carlos, o al menos así se lo ha manifestado a su hija, la infanta Elena, desolada en Madrid con la partida de su padre. La idea del rey Juan Carlos, contrario a lo que primero se pensaba, no es marcharse para siempre, regresará a su lugar en el mundo una vez las aguas estén más tranquilas. Paloma García Pelayo lo ha revelado en su blog de Look. Se marchó horas antes de que se hiciese pública su histórica decisión. Abandonaba el palacio de la zarzuela, pero lo haría con discreción. Que nadie fuera a buscarlo. Se fue solo, con poco equipaje y una pesada mochila de arrepentimiento. Escogió a su seguridad. Me dicen y me lo aseguran, volverá. De acuerdo a lo consignado por Diario Gol, el titular sobre la decisión del rey Juan Carlos lo dice todo, el regreso de Juan Carlos primero a España. Destino fijado para pasar la última etapa de su vida. Y amplía García Pelayo los pasos a seguir. Me confían que se instalará más cerca de lo que imaginamos, con gente que le quiere. Ahora más que nunca necesita afectos y no lujos saudíes. Es impensable que viva la última etapa de su vida lejos de España. Volverá pronto. Viviremos el regreso del rey Juan Carlos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!